Música Organizadores del evento indicaron que participarán estudiantes y guías de turismo, así como el sector hotelero y de la industria alimentaria. Vamos a tener dos talleres teórico prácticos el día jueves y el viernes van a ser cuatro conferencias de alto nivel. Siempre hemos cuidado este detalle porque lo que queremos es que todo el sector turismo esté bien informado, actualizado y que todos los contenidos se conviertan en herramientas que podamos aplicar nosotros para que la región de Alta Verapaz sea un destino cada vez más competitivo. Entre los expositores habrá un experto en aviturismo, un sector poco conocido y explorado en la región. Se informó que en Alta Verapaz hay unas 530 especies de aves. Es un recurso que nosotros tenemos en Guatemala, hay muchas especies de aves, hay especies endémicas de aves que no se están aprovechando, estamos echando a perder todo eso sin saber cuál es la riqueza que nosotros tenemos y esa riqueza se puede representar en términos de biodiversidad o se puede representar en términos del mercado de turismo. Además, estudiantes de ingeniería en industria alimentaria tendrán a su cargo desarrollar el tema del cacao de la región Kekchi. Manifestaron que hacen una investigación en busca de particularidades de ese cultivo. El cacao es un grano muy importante en el departamento ya que a través de lo que se ha visualizado en las prácticas y el conocimiento adquirido hemos visto que existen bastantes productores de este grano y que con ello han ido también ellos generando ingresos económicos a su familia. Esta es información que se genera desde Alta Verapaz por una Guatemala en paz. Gracias.